Hola chicos, soy David de Patineje Online. En este vídeo vamos a ver una sesión de estiramientos, la adecuada para una persona que va a empezar a hacer su actividad de patinaje bien en los primeros días o cuando ya eres un poquito más avanzado. Son los ejercicios necesarios que tenemos que hacer para preparar el cuerpo para la actividad física. Lo primero que vamos a hacer siempre va a ser trotar un poco o patinar, si ya sabemos patinar, unos cinco minutillos, sin tensiones, sin cargas, sin ir deprisa, sin carreras, simplemente para calentar un poco el cuerpo antes de proceder a los estiramientos. Es importante no empezar un estiramiento directamente en frío, ¿de acuerdo? A partir de ahí lo que vamos a hacer va a ser, yo al menos lo hago así me viene bien. Vamos a hacer los estiramientos desde los pies hasta la cabeza, pasando por todos los grupos musculares que influyeran en el patinaje. Esto es una manera de que no se os olvide ningún grupo muscular. Vamos a ver también, aparte de los grupos musculares que afectan, cuánto tiempo hay que pasar en cada uno de ellos y cuál es la mejor manera o dos ejercicios que veréis en el vídeo para el mismo grupo muscular. Algunos lo haremos con un ejercicio, otros lo haremos con dos, ¿de acuerdo? Sobre los ejercicios que vamos a hacer, todos los estiramientos, tenemos que intentar hacerlos entre 15 y 20 segundos, ¿vale? Sin llegar nunca al punto de dolor. El punto de dolor es el típico momento, ¿no? Aquí, aquí, ahí duele, tira un poco más. Pues no, hay que llegar justo un pelín antes del punto de dolor y soltar un poquito. Y en ese punto aguantamos unos 15-20 segundos y si queremos, cuando el cuerpo ya está caliente, abrimos un poco y volvemos a tirar otros 5-6 segunditos para terminar de estirar. Nunca al punto de dolor, ¿de acuerdo? Pues vamos a pasar aquí, vamos a aprovechar que estamos en un parque normal y vamos a hacer unos estiramientos para vosotros, ¿vale? Venga, nos vemos. ¡Venga, nos vemos! ¡Venga! ¡Venga! Gracias por ver el video i don't know why i don't know why i don't know why i don't know 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 why Lord, I do I don't know why Lord, I do I don't know why I don't know why Lord, I do I don't know why I don't know why Lord, I do I don't know why Lord, I do I don't know why Lord, I do Lord, I do I don't know why Lord, I do I don't know why Lord, I do I don't know why I don't know why I don't know why Lord, I do Lord, I do I don't know why Lord, I do